Hola amigos viajeros, miren dónde me encuentro. Estoy en Pasto, Colombia y los voy a llevar a conocer... ...unos lugares espectaculares, ¡vamos! En el vídeo anterior estuvimos recorriendo Ipiales... ...ciudad colombiana fronteriza con Ecuador... ...donde muchos llegan para visitar el Santuario de las Lajas. Pero ahora me levanto temprano para tomar un colectivo... ...y visitar otra ciudad cercana y muy importante. Buenos días, desde Pasto acabo de llegar a esta ciudad colombiana... ...capital del estado de Nariño y pues estoy emocionado por recorrerla. Yo me estoy quedando en Ipiales que está como a una hora y media de aquí... ...por eso decidí no cambiar de hoteles y voy a hacer como un day trip... ...un full day en esta ciudad que tiene o en esta área que tiene mucho que ofrecer. He coordinado encontrarme con un guía para poder hacer más cosas en este día. ¡Acompáñenme! Estoy en la plaza principal de Pasto, la plaza Nariño... ...y aquí estoy con John y Andrea quienes me van a estar guiando por la ciudad. Son de aquí los dos, ¿no? Claro que sí, somos Pasto los dos. ¿Y qué es lo más resaltante de esta plaza? Lo más resaltante, si como pudiste ver en sus tomas, desde la parte de arriba se ve el sol de los pastos... ...que es un logo representativo de nuestra cultura y de nuestra región. ¿Y para ti qué es lo más representativo? Lo más representativo, pues normalmente es una plaza histórica de aquí de la ciudad... ...esta fue llamada la plaza de la Constitución de aquí de la ciudad de Pasto. Es central a toda la ciudad y alrededor como pueden mirar tenemos varios templos religiosos... ...de los cuales podemos visitar. Claro. Lo único es que la plaza Nariño ahorita no tiene a Nariño porque se han volado a la estatua, ¿no? Claro que sí, en este momento tenemos problemas entre la gente y el gobierno... ...lo que nos hace crear unos disturbios y pues en este momento no tenemos la estatua. No está el monumento del precursor de la independencia colombiana pero sí su casa. Una parte de lo que quedó es la casa en la que vivió Antonio Nariño... ...y desde uno de estos balcones fue donde salió a declarar las palabras de independencia en ese entonces. Alrededor de la plaza de Nariño o Plaza Mayor como originalmente se llamaba... ...encontramos muchos edificios importantes donde sobresale el Templo de San Juan Bautista... ...que fue la primera catedral de la ciudad. Es uno de los templos más hermosos por dentro pero estaba cerrado. Popayán es muy conocida por sus lindas iglesias así que vamos a explorar más... ...pero antes mira con lo que nos topamos. Un dato curioso esta fue la primera cárcel de Pasto ahí dice calle de la cárcel. Ahora sí llegamos a este templo que impresiona por fuera pero más por dentro. Esta es la iglesia de Cristo Rey, es una iglesia que tiene más o menos alrededor de 130 años. Esta es la primera iglesia en la que se utilizó ladrillo en pasto y a partir de estas... ...ya todas las iglesias pues ya vienen siendo y construidas con ladrillo. Esta es de un estilo gótico, tiene en su entrada San Francisco de Loyola... ...el cual pues tiene un mito como por ahí dicen que no es él. Parece Lenin. Exactamente. ¿Sí? ¿Lo pensaste? Pues lo que se dice es que es alguien ayudante de los nazis y era ayudante de Hitler precisamente. Y se lo identificas porque él no tiene sandalias sino botas. Pues esa es como digamos la parte del hito de esta iglesia. Otro templo que tiene una característica pero que la hace peligrosa es la mismísima catedral... ...que se construyó para reemplazar a la primera y fue inaugurada en 1920. No tiene mucho tiempo. En el momento lo que podemos caracterizar de esta iglesia es que tiene una falla arquitectónica... ...la cual está dividiendo la iglesia por toda la mitad. Ahí esta es una iglesia, un templo que es simétrico y pues no sé cuál sea la falla... ...pero arquitectónicamente la tiene en toda la mitad y no ha podido ser arreglada por completo. Entonces gran parte del tiempo esta catedral permanece cerrada a menos de que sea como algún evento... ...como magno digamos por lo que nos permiten entrar al templo. Hemos llegado al parque Rumipamba donde se encuentra la alcaldía... ...que parece un edificio abandonado ahorita justamente por las protestas. Aquí le llaman también parque ambiental porque han creado toda una zona autosostenible... ...con el agua y muchas cosas y también es curioso porque aquí han encontrado una zona... ...donde habían restos de caminos coloniales y le han puesto un vidrio encima. Aquí también se encuentra el templo de San Andrés. Estamos en este momento observando como parte de nuestro diccionario pastuso... ...faltan muchas palabras, son descendencia étnica y quechua... ...y son adaptadas a nuestro lenguaje hasta ahora... ...y son algo que nos da sentir muy orgullosos porque son palabras que deben ser explicadas... ...porque mucha gente alrededor de Colombia no las conoce pero que normalmente nosotros las usamos a diario. ¿Cuál es la que tú más usas? Creería que achichay porque soy una persona muy friolenta... ...y creería que guagua porque me estresan los niños. En el momento estamos en la Iglesia de las Mercedes. Es una iglesia representativa, es un templo representativo... ...porque aquí se encuentra la patrona y gobernadora de la ciudad de Pasto. Es una virgen a la cual los pastusos le tenemos mucha fe, venimos a orar con mucha devoción... ...entonces creo que eso es lo más representativo... ...y como puedes ver en la Iglesia tenemos una historia también de la Virgen... ...que dice que la Virgen fue vista en el volcán, el cual está a 4.700 metros de altura... ...sobre el nivel del mar, que fue vista una señora vestida de blanco con ceniza... ...en un momento en el que hubo un momento de erupción del volcán. Entonces eso es aún más como de creencia y de aferrarnos a nuestra fe con la Virgen. Después de recorrer tantas iglesias, vamos a comer. Hemos llegado al Café Don Alfredo para comer unas típicas empanadas... ...y un quimbolito, a ver qué tal. Esta tiene mote y tiene hornado, que es el puerco en hornado. Vamos a probar la empanada bomboneña, a ver qué tal. Tiene maíz mote con puerco y la masa está recién frita, calientita. Ahora vamos a probar un quimbolito, que son pastelitos bien esponjosos... ...a base de harina de maíz, huevo y queso y que son cocidos al vapor. En esta versión le pusieron moras. Se siente el maíz, está rico. Ha empezado a llover, pero hemos llegado al museo del carnaval. Muy importante aquí. El carnaval de negros y blancos es la celebración más importante en Pasto... ...y se lleva a cabo a comienzos de enero. Es un carnaval muy representativo, es patrimonio inmaterial para la UNESCO. Representa toda nuestra cultura, todas nuestras raíces... ...ya que este carnaval nace a partir de la libertad que se les brindaba a los esclavos. Entonces había una reunión entre negritos y blanquitos... ...y de hecho ese es el nombre de nuestro carnaval, carnaval de negros y blancos. Como puedes ver es una muestra de cultura y de arte y de baile... ...del cual nos sentimos muy orgullosos. Esperamos tenerte por acá para que disfrutes de todo esto... ...que como te das cuenta representa toda nuestra cultura. Tradición que se demuestra de una forma muy colorida y que rinde honor a artesanos... ... figuras importantes y más personajes que son expuestos en inmensos... ... carros alegóricos como este al que pudimos subir. En el museo tienen muchas piezas que han sido parte del carnaval... ...como esta carroza inmensa. Estoy justo en la parte más alta, aquí se pone la reina. Súper interesante, parece un cóndor, aquí hay cuy. Música Hacer las carrozas aparte de un trabajo arduo es también un concurso... ...es por eso que los artesanos primero hacen una maqueta... ...como esta de aquí... ...para luego convertirlo en una carroza así inmensa. Música Me ha encantado el color de los carros... ...tengo que venir en enero... ...mi próximo viaje a Pasto. Tras recorrer varios puntos dentro de la ciudad... ...ahora nos dirigimos al Encano... ...zona donde se encuentra una inmensa maravilla natural de Pasto... ...y Colombia... ...la Laguna de Lacocha o Lago Huamués. Hemos llegado a uno de los miradores que da a Lacocha esta gran laguna de Pasto... ...lamentablemente está nublado ahora, no se puede ver tan bien, no se puede apreciar... ...pero se ve lo espectacular que es. En el momento nos encontramos en esta parte de la carretera... ...y lo que se alcanza a ver es más o menos alrededor, lo que queda alrededor de la Corota... ...pero si notamos pues el lago es tan grande... ...es el segundo lago más grande a nivel nacional... ...y aportamos el 5% de fuente hídrica hacia el río Amazonas... ...entonces es un gran aporte... ...tenemos dentro de esta parte más o menos 50 reservas naturales... ...que son muy significativas aquí para el municipio y para el departamento. Y ahora vamos para abajo a la vereda o zona turística de Motilón. Sigue siendo fríecito porque está nublado. Hemos llegado a una zona cerca a las orillas del lago... ...donde se encuentran bastantes restaurantes... ...entonces vamos a comer aquí. Entramos al restaurante de Mamá Esperanza... ...un negocio familiar donde si vas quizá te reciba Don Onésimo. Aquí se llama Lago Guamués... ...porque es un precioso lago... ...y ahí desciende el río Guamués que baja para el Bajo Punto de Mayo. ¿Sí? Sí señor. Adentro tiene un ambiente campestre... ...donde ya se siente el olor de la rica comida... ...que prepara la misma Doña Esperanza. La especialidad de aquí... ...siempre el plazo típico es la trucha y el puño. Decidimos comer unas ricas truchas... ...que pescan del mismo lago. Mientras Esperanza cocina... ...su hijo marino prepara un hervido... ...medida caliente que tiene fruta... ...en esta ocasión maracuyá... ...canela, azúcar y licor. ¡Salud! Ya nos trajeron el hervido... ...a ver qué tal. ¡Qué rico! Estamos empezando con una sopita... ...de vegetales. A ver. Buen sabor, ¿te gustó? Es muy rica. Salud. ¿Y a ti? Full. Full, full, full. Vamos a probar la trucha... ...que la acaban de pescar del lago. A mí me encanta la trucha. Nunca hay pierde con la trucha. Vamos a probar un postre de chilacuán... ...con queso fresco ahora. Esta es una fruta de la zona, a ver. ¡Qué rica fruta! Nunca había probado. Este es el chilacuán. Después de una sabrosa comida... ...vamos a recorrer Motilón. Ahora estamos yendo a un lugar... ...aquí también en el Encano... ...donde hacen vinos artesanales. En Vinos de la Cruz... ...hacen vinos con frutas locales... ...como la Mora Castilla... ...que crece abundantemente por esta zona. ¡Qué rico! Este vino está hecho de moras... ...no tiene uvas... ...y es un tipo de Mora Castilla... ...que es de la región. 8 meses de fermentación. Caminando uno se da cuenta... ...que esta zona está empezando a ser... ...explotada turísticamente. De no haber tenido ningún restaurante... ...hace un tiempo... ...ahora tiene muchos que reciben... ...a los visitantes. Además caminar por aquí... ...es muy gratificante. La Virgen de las Lajas... ...es la imagen religiosa... ...más representativa... ...del departamento de Nariño... ...y la van a encontrar... ...en muchos lugares... ...por eso aquí... ...en el Encano... ...han creado... ...esta capilla. Ahora sí... ...vámonos a la orilla del lago... ...para pasear en lancha. Ya estamos ya... ...en... ...bien lejos de... ...la orilla... ...estamos recorriendo... ...ahí... ...con el piloto... ...que bueno que ha salido un poco... ...el sol... ...aún sigue nublado... ...pero se ha despejado un poco ya. ¿Cuántas veces han venido aquí ya ustedes chicos? Oh ya... En el año ponte unas tres o cuatro veces. Pasamos por esta formación rocosa... ...conocida como la Cresta de Gallo... ...cuenta la leyenda... ...que una sirena se pone aquí... ...y encanta... ...a los hombres. Bajamos... ...un ratito de la lancha... ...para pasear por esta reserva... ...y... ...veimos... ...la perspectiva del lago... ...un poco más alta. Ahora estamos pasando por la isla La Corota. Esta isla es el parque nacional... ...más pequeño de Colombia... ...y sirve como santuario... ...para la flora y fauna de la zona. Recorriendo el lago no se percata... ...que hay muchos criaderos de trucha... ...pero industriales... ...nosotros fuimos a uno artesanal... ...de los locales. Hemos llegado a uno de los criaderos de trucha... ...ahí está... ...van a sacar una. Por su temperatura y nutrientes... ...este lago es ideal para criar truchas... ...por eso es que muchas empresas internacionales... ...han conseguido permisos... ...para poner criaderos industriales... ...algo que preocupa a los locales. Esa totora de aquí a unos cuatro meses... ...desaparece. Desde que han llegado las grandes empresas... ...la totora en las orillas del lago... ...se sigue muriendo. Que nos están entrando muchos... ...y condenados a la cocha... ...muchos químicos... ...y un solo cultivo está entrando... ...12 toneladas... ...y en la cocha... ...hay 54 cultivos grandes... ...cuántas toneladas son. Eso hace de que nuestra totora... ...en este momento esté así. Que la más buena conseguí así. Como esta. Don Marino dice que los químicos... ...y la sobre crianza de truchas... ...está haciendo que la totora desaparezca. Cuando nos acercamos al muelle... ...de donde partimos... ...que está lejos de los criaderos industriales... ...otra fue la historia. Ya está, así tiene que serla... ...porque es un lugar protegido... ...porque aquí no hay muchos cultivos de trucha. Es como un lugar que... ...es un lugar de motilón... ...que estamos protegiendo... ...y no los vamos a dejar... ...hacer más cultivos. Ya terminamos el paseo... ...ahora sí a devolver los chalecos. Que les vaya muy bien pues... ...volverán, volverán. Claro, gracias. Ya nos vamos del Encano... ...la pasamos muy bien. Pues... ...todos son bienvenidos... ...motilón se espera... ...acá un vino... ...los tenemos al personal... ...para que se vayan bien... ...abrigaditos... ...y que a frío ya no sientan. Muchas gracias. Ahora sí nos vamos... ...de regreso a la ciudad... ...este tour fue posible... ...gracias a Es Mi Pasto. Los esperamos por acá... ...queremos que visiten Pasto... ...pueden contactarnos... ...a través de nuestra página de Instagram... ...que es... ...esmipasto... ...y con mucho cariño... ...los vamos a acompañar en sus visitas... ...que se vayan contentos... ...y sobre todo... ...que conozcan toda esta riqueza de Pasto. Perfecto, muchas gracias por todo. Chao. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Gracias por todo John. Vale, bienvenido nuevamente Ben... ...a esta nuestra ciudad... ...la ciudad sorpresa de Colombia... ...espero muy pronto... ...que estés por acá en Pasto. Gracias, nos vemos... ...cuídate. Chao. Antes de ir a tomar... ...mi bus de regreso a Ipiales... ...me recomendaron cenar... ...chicharrones pastuzos... ...así que vamos a Chancholandia. Pedí un plato mixto que incluye el clásico frito... ...que es como el chicharrón... ...y también el cerdo al horno... ...ambos estaban riquísimos... ...así que súper recomendado este lugar. Venían acompañados de papa... ...maíz mote... ...y lo más curioso... ...eran las crispetas... ...o sea palomitas de maíz... ...me gustó la combinación. Un día definitivamente no es suficiente... ...para descubrir Pasto... ...pero por lo menos... ...ya tenemos una probadita... ...que deja con ganas de regresar. ¿Qué te gustaría que haga la próxima vez que venga? Te veo en el próximo video.